La batalla de Carabobo Abuelito, abuelito, ¿cómo era la Navidad en la época del niño Simón Bolívar? Ay, el niño Bolívar, esas Navidades no eran tan distintas. El corazón ama y sueña en esta Navidad, ríe y vive la gran ilusión de un abrazo en Navidad. A mover la mano, que el niño Simón quiere comer su ayaca. Te regalo mi cantar y la brisa decembrina, los colores que se van por el cielo en alegría. Canta, canta con el corazón, ama y sueña en esta Navidad, ríe y vive la gran ilusión de un abrazo en Navidad. Al niño Bolívar le gustaban mucho las Navidades, y en especial, las comidas. Abuelito, abuelito, ¿y cómo son las Navidades hoy en día? Niños, las Navidades de hoy son las mejores. Pues, están llenas de amor, paz y solidad. La Navidad para mí es felicidad, alegría, amor, paz. Es época de amor. Que viene el niño Betú a tener regalos. La verdad, en mi corazón, le deseo a todos los aragüeños que pasen una feliz Navidad. Debemos vivir más unidos, para siempre. Vamos con todo mi pueblo a celebrar la Navidad. Con mucha paz, alegría y prosperidad. Y en el año venidero, nuestra misión será. De la información a la comunidad. Con la mejor programación. Entrevista y variedad de él. Demostrando la confianza y brindándole alta. Para nosotros, la familia de Color Televisión, la Navidad es pasión. Es pasión, patria.